En una tierra mítica y olvidada, un joven guerrero llamado Wander emprendió un viaje épico con un objetivo muy claro, devolver la vida a su querida mono. Con todo el dolor y la desesperación por su pérdida, Wander se dirige hacia la tierra prohibida, una región llena de misterio y sombras, custodiada por colosos gigantes. Cada coloso representa un concepto o una virtud, y Wander necesita aprender de ellos para tener éxito en su misión. Esta es la historia de cómo cada uno de esos colosos impartió lecciones que transformaron a Wander y le dieron las herramientas necesarias para enfrentar el desafío final. Con todo esto, empecemos. El primer coloso que se encuentra a Wander es Valus, un gigante inmenso que se erige como una montaña viviente. Simbolizando la fuerza, le enseñó a Wander que, para enfrentar grandes desafíos, es necesario tener fuerza, tanto física como mental. Wander, aunque impresionado por el tamaño y el poder de Valus, usa su ingenio y valentía para derribarlo. Así, aprende que la fuerza, combinada con la inteligencia, puede superar incluso a los más poderosos adversarios. Al lado de la playa emerge Quadratus, el segundo coloso, un toro gigantesco que simboliza la pura resistencia. Wander se da cuenta de que su misión no es solo un sprint, sino una auténtica maratón. La resistencia le enseña que debía perseverar, incluso cuando las cosas se vuelven tremendamente difíciles. Quadratus mostró que la paciencia y la tenacidad son cruciales para superar los obstáculos que parecen insuperables a los ojos. En una arena abandonada nos encontramos a Gaius, el tercer coloso, un guerrero noble y formidable. Simbolizando la valentía y su presencia intimidante desafía a Wander a ser valiente. El guerrero aprendió que, para enfrentarse a sus miedos y a sus adversidades, necesita el coraje para continuar, incluso cuando el peligro parecía insuperable. Faedra, el cuarto coloso, es un ser de gran sabiduría. Con su forma de caballo majestuoso, Faedra enseñó a Wander que la inteligencia y la estrategia son tan importantes como la fuerza física en la batalla. Wander comprende con esta batalla que la sabiduría le permite encontrar soluciones creativas a problemas aparentemente imposibles. En medio de un lago, Wander se enfrenta a Avion, el quinto coloso, un ser alado que representa la propia libertad. Su vuelo majestuoso por los cielos enseña a Wander la importancia de la libertad y de alcanzar nuevas alturas, incluso cuando el viaje es peligroso. Wander aprende que la libertad de espíritu y de pensamiento le permite avanzar hacia sus objetivos sin ser encadenado por el miedo o la duda. En el fondo de unas ruinas, Barba emerge. El sexto coloso es un gigante barbudo que representa la humildad. Wander, enfrentándose a Barba, aprende que incluso los más poderosos deben ser humildes. Es ahí cuando Wander reconoce sus propias limitaciones y acepta que no es invencible, lo que le permite aprender y adaptarse, en lugar de ser cegado por el orgullo. En otro majestuoso lago, Idrus, el séptimo coloso, es una serpiente marina que se mueve con agilidad y paciencia. En este combate, Wander comprende que a veces es necesario esperar y observar antes de actuar, ya que la precipitación puede llevar al fracaso. La paciencia le permite evitar la impulsividad y tomar decisiones calculadas. En un coliseo gigantesco, Kuromori, el octavo coloso, es un lagarto que se mueve con sigilo y precisión. Kuromori simboliza la importancia de la discreción y la astucia, mostrando a Wander que el sigilo puede ser más efectivo que la fuerza directa. Wander aprende que a veces es mejor ser cauteloso y estratégico, y que no todas las batallas se ganan con fuerza bruta. El noveno coloso, Basarán, es un dragón que representa el poder absoluto. Su presencia imponente y sus movimientos destructivos enseñan a Wander que el poder sin control es destructivo. Wander aprende a dominar su propio poder y, con la ayuda de Agro, utilizarlo con un propósito, comprendiendo que el poder sin control es peligroso. En una cueva solitaria emerge Dirge, el décimo coloso, una criatura serpentina que simboliza el miedo. Enfrentando a Dirge, Wander tiene que confrontar y superar sus miedos. Aprende que el miedo es algo natural, pero que no debe paralizarlo, y que enfrentarlo es clave para poder tener éxito en su misión. Con la ayuda del fuego, Wander se enfrenta Celosía, el guardián de la oscuridad. Celosía representa el furor y la ira, y enseña a Wander que la furia puede ser destructiva si no se controla. Así que armado con el fuego, Wander comprende que a veces es necesario calmar el espíritu para alcanzar la victoria, y que el furor puede nublar el juicio. En otro majestuoso lago, Pelagia, el duodécimo coloso, es una tortuga gigante que simboliza el conocimiento. La sabiduría y la paciencia enseñan a Wander que el conocimiento es poder. Al enfrentar a Pelagia, Wander se da cuenta de que el conocimiento puede ser una herramienta poderosa, y que aquellos que buscan aprender siempre tendrán una ventaja en combate. Cabalgando con Agro hasta el desierto, Wander enfrenta al decimotercer coloso, Phalanx, un dragón volador que simboliza la serenidad. Armado con su arco, Wander dispara al coloso, que con un vuelo pacífico y una naturaleza tranquila, le muestra a Wander que la calma y la paz interior son esenciales en medio de la tormenta. Wander aprende que la serenidad es una fuerza poderosa, y que mantener la calma puede ser la clave para superar los desafíos más difíciles. En la ciudad perdida, Zenobia aguarda. El decimocuarto coloso es un león feroz que simboliza la tenacidad. En su feroz determinación enseña a Wander que la perseverancia y la determinación son claves para superar cualquier tipo de obstáculo. Wander comprende que a veces es necesario persistir y seguir luchando, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra, porque la tenacidad puede superar cualquier desafío. Con cada paso, Wander se acerca a su preciado momento, el decimoquinto coloso, Argus Aguardo, un guerrero que representa la justicia. Con su noble porte y su semblante severo, enseña a Wander que la justicia es importante, pero que debe estar perfectamente equilibrada con la compasión. En este enfrentamiento, Wander se da cuenta de que la justicia sin compasión puede ser cruel y que el verdadero equilibrio radica en ser justo pero también comprensivo. Después de perder a Agro en un dichoso accidente, el último coloso aguarda. Malus, un titán que simboliza el sacrificio, se postra delante de Wander. Con su poder y su presencia imponente, enseña a Wander que a veces es necesario sacrificar algo valioso para obtener algo aún mucho más preciado. En su enfrentamiento final, Wander comprende que el amor y el sacrificio están entrelazados y que a veces el mayor acto de amor es el sacrificio. Al final de su viaje, Wander comprende que cada coloso es una prueba, una lección y que el verdadero poder no reside en los colosos, sino en el conocimiento y la sabiduría adquirida. Aunque el coste fue alto, Wander se transformó en Dormin para poder sacrificar su propia humanidad y revivir a mono, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. En este proceso, Wander se sacrifica por su amada y en el proceso renace y nos deja unas importantes lecciones. Ambos se quedan encerrados en ese paraíso solitario y durante este periplo, Wander mostró que el verdadero valor de la vida radica en las lecciones que aprendemos y el amor que compartimos. Esta aventura épica de Wander nos recuerda que, para alcanzar nuestras metas más grandes, necesitamos más que fuerza o valentía. Necesitamos resistencia, sabiduría, paciencia, serenidad y todas las otras virtudes que aprendemos mientras transitamos por la vida. Al final, la verdadera recompensa no es sólo el éxito, sino el crecimiento personal que adquirimos mientras vivimos. Wander nos enseña que lo prohibido puede estar al alcance de nuestra mano, tan sólo tener fe y confianza en uno mismo. Lo importante es entender que el amor no tiene fronteras y que el sacrificio es sólo un pequeño paso para poder alcanzar el amor verdadero.